Jerry molesto porque Fede los alejó, sin embargo Carlitos dice que Jarre miente y que realmente fue por problemas de agenda. Hola amigos, hace unos momentos Elliot publicó por redes un clip que se ha vuelto controversial, puesto que compararon las dos versiones sobre la salida de Jarre y de los picos en el canal de Fede. Hace meses Jarre habría compartido por redes que todo fue por culpa de Fede y que él no decidió comunicarse con ellos. ¿Qué pasó con Fede? Simplemente él decidió cómo hacer sus proyectos, nos sacó de los suyos, pues bueno, cada quien sus decisiones, o sea no era su obligación incluirnos en sus proyectos. Así como habló sobre si extrañaba a los Casamisterios y esto respondió. ¿Extrañas al club Misterios? No. ¿Por qué no? Porque en el momento lo valoré, me gustó, la viví, pero yo no lo extraño porque ahora tengo proyectos que son míos. Por otro lado, Carlitos en uno de los últimos videos con Elliot confesó que no fue una separación, simplemente cada uno tenía proyectos por lo que los tiempos no permitían grabar junto. ¿Qué pasó con los picos? ¿Por qué ya no se ve? ¿Qué pasó con los picos? Por problemas de logística realmente. O sea, nosotros empezamos con los shows de 2022. Los picos, que tienen una agenda muy ocupada en ese entonces porque ya empezaban con la música. Ellos empezaron con sus giras, empezaron con sus proyectos y como vecinos empezamos con la gira que fue del teatro. ¿Ustedes qué opinan sobre qué versión se irían? De hecho Fede siempre ha dicho esto. Sin embargo, creo que el hecho de que Yarre se haya molestado, posiblemente hizo a que Fede cerrara sus puertas al canal, ya que siempre él ha intentado convivir de manera natural con la gente. Él nunca ha intentado forzar ninguna colaboración. Pero bueno amigos, me gustaría que me dejaran sus teorías en los comentarios. Alguien está mintiendo sobre la verdadera razón por la que los picos ya no graban con Fede. ¿Cuál será la verdad? Creía que este tema ya no se tocaría pero creo que este tema siempre perseguirá a Picos y a Fede. Bueno amigos, no olviden suscribirse. Nos vemos en un próximo video.